El excéntrico Grimaud de la Renier, primer crítico gastronómico. La experiencia de sentarse a la mesa no siempre estuvo reglamentada. Gran parte de las normas del buen comer las debemos a Grimaud de la Renier, abogado y periodista francés que en la época de Napoleón estableció las reglas de la buena mesa e inventó la palabra gastronomía. Grimaud fue una persona especial desde el comienzo. Grimaud nació con una malformación en las manos, motivo por el cual sus padres aristócratas decidieron mantenerlo recluido. El único gesto amable de su padre fue encargar un mecanismo de pinzas que le daría a Grimaud la posibilidad de manipular objetos. En cuanto a su madre, prefirió no verlo jamás. Es posible que estas circunstancias hayan influido en el desarrollo de su oscuro y particular sentido del humor. El joven Grimaud aprovechaba la ocasional ausencia de sus padres para organizar cenas en la mansión familiar. Una vez, su padre regresó sin previo aviso y se encontró con un cerdo vestido presidiendo el banquete. Fue la gota que rebalsó el vaso. La familia decidió desheredar a Grimaud y confinarlo a una abadía lejana. Grimaud regresó a París al morir su padre. De vuelta en casa, continuó explorando el mundo gastronómico de las formas más excéntricas. Se dedicó a simular cenas funerarias y conformó la ilustre y voraz Sociedad de los Miércoles, cuyos miembros eran nombrados de acuerdo a sus particularidades físicas. Al de prominente papada, por ejemplo, se lo llamaba el señor pavo. Y a Grimaud, por su asunto de las pinzas, lo nombraron maese cangrejo. También fundó la Sociedad Universal de los Papamoscas, que se reunía a comer los días sábados. Llegó a organizar 465 comidas anuales, completamente financiadas por los dueños de los nuevos restaurantes parisinos. Grimaud introdujo la costumbre de cobrar por probar y criticar las creaciones culinarias. Inspirado en esas experiencias, publicó el Almanaque de los Gourmets y el Manual de los Anfitriones. Estas dos obras lo convirtieron en el primer crítico gastronómico de la historia. Tras la muerte de su madre, Grimaud heredó finalmente la fortuna familiar. Se casó con su amante y organizó, antes de retirarse, su propio funeral para ver quién asistía. Cultura espiral. Cultiva tu oído.